¿Qué significa incorporar dentro del sistema de prevención, detección y combate del lado activo financiamiento del terrorismo una institución tan importante a una corporación como COELCO? Sin lugar a dudas significa también una señal relevante de cara al rol y a la participación de otros actores, tanto públicos como privados, pero especialmente en el ámbito público, en lo que significa la prevención de este tipo de ilícitos. Nuestro primer y principal compromiso como empresa es tener los más altos estándares éticos y de probidad. Esa es una garantía para todos los chilenos y chilenas de que COELCO cuida su patrimonio. Bueno, yo creo que este es un muy buen convenio que nos va a permitir aumentar nuestros niveles de capacitación, nuestros niveles de entendimiento, de cómo actuar frente a temas que pueden aparecer en la organización. Y que nos va a permitir en definitiva subir los estándares sobre el tema de probidad.